¿Qué de nuevo viejos? En esta ocasión vamos a cocinar Son las 6 de la mañana Ya amaneció, ya salió el sol ¡Buenos días, alegría! ¡Aquí hay un poco afónico! ¡Qué barbaridad conmigo! En esta ocasión quiero enseñar, bueno, voy a hacer un poco sobre lo que hago en mi vida cotidiana Los que me conocen y las personas que son bien cercanas a mí saben que a mí me gustan los platanos fritos Cuando tenía la edad de 6, 7 años, yo experimenté en la cocina, yo no decidí hacer chef porque no es mi profesión, pero me gusta bastante cocinar, ahora actualmente en el 2021 que yo vivo solo y estoy experimentando otras cosas, ahora yo hago mi comida, la comida básica por ejemplo, platanos fritos con huevo creo que es lo esencial en cada salvadoreño algunos le ponen frijoles queso, bajadas no sé, otras cosas salsa al huevo, en fin en esta ocasión quiero mostrarte mi desayuno lo que voy a hacer son platanos fritos con huevo, no es tan complicado creo que cualquier hombre lo puede hacer, o sea es cierto que a varios hombres se les quema el huevo pero me refiero al huevo de cocina jeje, pero cuando una vez que hice huevo duro no me quedo duro porque lo saqué antes del tiempo y me quedo como que era aguadito lo que vamos a utilizar es una cacerula para los platanos fritos un sart au, un sarté otro para hacer los huevos picados huevos picados huevos picados, un platano, bueno la mitad de un platano porque antes solía comerme el platano entero ya no me como el platano entero veme como la mitad no vamos a enseñar la marca porque no estoy patrocinando y nadie me lo patrocina, yo lo compro con mi pistola ay, es caro, vale como 1.25 hasta acá me llega el olor a la pobreza la la la, vamos a ver ahí encenderemos la cocina miren esa cocina se abre y se cierra, miren que bonito vamos a utilizar los fósforos es que estas cosas paradas dicen que la tercera es la perdida vamos a ver vamos a llevarlo hasta acá vamos a llevarlo hasta acá la piel tiene unos minutos globales ahora vamos con los huevos aplicamos un trozo de margarina ahora agarramos el huevo mañana coma como rico en la tarde coma tranquilo y en la noche como pobre para que? para que esto ya no se te vaya a complicar en el estomaco eh un poco de sal listoooo ahora si, esta listo nuestro desayuno para poder compartirlo para mi mismo si ustedes quieren agregarme creminita o quesito pues super bien, échale lo quiera En esta ocasión no lo voy a comer solo Bueno, y con tres para franceses Si quieres acompañarlo con café Es muy bueno Este es mi desayuno, de siempre A veces es el del condecho O a veces voy a mis personas a asesinar Humigamente los salvadoreños Huequitos con frijoles O huequitos con plátano O huequitos con lo que sea Siempre lo combinan con pipián En mi hija mía No es mentira Nos vemos a la próxima Suscríbete al canal de Vivo Viejo Llegamos a la meta Esperemos llegar a los 3.000 seguidores Así que nos vemos ¡Gracias!